Puedo deslizar en la oscuridad, puedo hasta eclipsar las luces con solo mirar. Dicen ya entender, ya entender, ya entender, porque en el fondo este misterio solo sea esta estrella. Y quizás mañana alguien viaje para otro país, lo podremos despedir. Dame amor hasta mañana, hasta que te quieras ir, siempre puedes olvidar. Puedo aterrizar sin luces. Puedo aterrizar en la oscuridad, puedo hasta abrazar las cruces. Es solo amor, dices, al rezar, entra. Vamos a dar algunas vueltas por ahí, a mirar de cerca. Quizás mañana alguien viaje para este país, lo podremos saludar. Dame amor hasta mañana, hasta que te quieras ir, siempre puedes olvidar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.